Don Maldonado y a todos nuestros televidentes, efectivamente nosotros a esta hora de la mañana nos ubicamos exactamente en el kilómetro 8, carretera que de la capital se dirige hacia el municipio de Santa Lucía, tal y como ya pues lo habíamos adelantado, la dirección policial de investigaciones en conjunto con la Fiscalía de Delitos con la Vida y las Fuerzas Especiales realizan fuertes allanamientos de morada esta mañana, donde se ha detenido a dos personas del sexo masculino, a quienes se la supone responsable del delito de homicidio en personas del sexo masculino. Este hecho violento ocurrió el pasado 12 de mayo del año 2019, siempre en este mismo sector, pero somos el canal del balance y vamos a tratar de conversar con ellos. Muy buenos días, ¿de qué se les acusa a ustedes? La verdad que no sabemos, no nos han dicho nada, fíjese joven, y la verdad que nosotros no somos ningunos asesinos joven. Según la información en manos de los agentes de investigación, a ustedes se les acusa por el delito de homicidio. Pero la verdad de las cosas es que yo no soy ningún asesino joven, yo no he matado a nadie, a nadie, absolutamente a nadie, y aquí están mis manos limpias, que yo no soy ningún asesino. ¿Desconocen ustedes también, se remiten para que sean investigados? Mire, la verdad de las cosas es que nosotros desconocemos el motivo por el cual nos están deteniendo, ¿me entiende? Cuando acordamos llegó la policía, ¿verdad? Y nosotros salimos porque usted sabe, el deber de uno es salir, pero nosotros directamente, ¿por qué nos llevan? Ni por qué motivan, nada, nada, nosotros no sabemos nada. ¿A qué se dedican ustedes? Nosotros vendemos elotes. Buenos días, amigo, ¿nos hablan de homicidio? ¿Sin nombre cuál es? Delvin Joel Salgado Salgado. Él, es mi hermano, Marvin Noel Salgado Salgado. ¿Ustedes dos son hermanos? Hermano. Elvin Joel Salgado. Elvin Joel Salgado.